Más no, salen los bolsillos. Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me tocila Me dediqué de justa vida que te finiste Yo sobraba música pero aunque te saco de viste Me dejaste la ventina a la suegra Con madruna a la puerta y la bruna a la izquierda Me dediqué en el misterio de la luz de la oscura Las mujeres ya no lloran, las mujeres va a curar Quiere nombre de persona buena Para la mente no es como un cará Quiere nombre de persona buena Para la mente es igualdad que tú A mí no toma tú Aquí no hay que dejarle por eso es Como una igualidad que tú Mativos como tú Mativos como tú Aquí no hay que dejarle por eso es Como una igualidad que tú Amén Prove